¿Dónde te maraván la muda? ¡Oh, Sarragina! ¡Oh, Sarragina! ¡Oh, Sarragina! ¡Oh, Sarragina! ¡Oh, Sarragina! ¡Tutte te maraván la muda! ¡Oh, Sarragina! ¡Oh, Sarragina! ¡Oh, Sarragina! ¡Oh, Sarragina! ¡Oh, Sarragina! ¡Oh, Sarragina! ¡Tutte te maraván la muda! ¿Tené capilla, ric, ric? L'occhi e brigandio solo en faccio Ogni figliola s'avviccio su vede basso Una cigaretta mocca, una mano rinda sacca Es solo más maldado, sobre todo el país ¡Oh, Sarasí! En el tema de la palma mora O sarracina, o sarracina Nero mayor, o sarracina, o sarracina En el tema de la palma mora En el tema de la palma mora